Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí estamos con unas nuevas compitas de hoy sábado de Mercadona y de El Lider, ¿vale? Espero que no estéis pasando mucha calor porque desde luego, vaya día, ¿eh? Venga, empezamos con Mercadona. A ver, en Mercadona le he comprado estos niditos de chinaca que los gasto mucho y están buenísimos. Bueno, esto os voy a decir lo que me ha costado, que hoy sí llevo aquí la cuenta. Los niditos me han costado, niditos, niditos, uno con quince. Vamos dejando aquí. He comprado también un paquete de chicles. Las torcitas estas de chigo, para hacerlas como que va. Esta vino de verano, cero. Cero alcohol y cero azúcar. Al limón, 85 céntimos. Estos son triángulos de maíz, otros 85 céntimos. Esto es guacamole, para los triángulos de maíz, para lo que queramos. Me he traído el tarro pequeño, había un tarro grande. Este, uno con quince. Me he traído también las tiras estas de pollo, también para hacerlos, para ensaladas, para hacerlos, las fajitas esas, lo que queramos. Me he traído hamburguesas de pavo y de pollo, también una bolsa de arroz negro, con calamares y gambas. La bolsa de arroz con calamares me ha costado, a ver si lo veo. Arroz negro, dos con quince. Vamos a ver, miren, lo voy poniendo todo ahí. He comprado estas patatas para hacerlas al micro, mirad, patatas al vapor. Esto es una cosita rápida, cuando uno lleva así un poquito de prisa y tal. He comprado esto. Me ha costado, no sé si lo utilizaréis alguna. Las patatas, me ha costado uno por dieciséis. Sí, luego dieciséis. Luego, una bolsa de silla, que ya no me quedaba. Un paquete de pilas de las pequeñillas, para los mandos y todo esto. El pan este de semillas, que no me puede faltar. Lo voy poniendo todo ahí. Me he traído, vuelvo a repetir, con las patatas estas, de gajo. En mi casa les encantan. Un euro. Y me he traído estas patatas nuevas, para hacer las patatas rellenas, con carne. Si a lo mejor subo la receta, no sé. A ver, dice. Y en perfumería, me he traído la crema, tanto que te está anunciándose, tanto la crema esta milagro. La crema esta milagro me he traído. Cinco euros. La que dicen que es el clon de la que vale ochenta. Pues nada, la probaremos. Sin cela esta. Vamos a ver. Huele muy bien. La probaremos, porque todas las compañeras yo tuve, están anunciándoles. En fin, me la he traído. Me ha dicho la dependienta que no para de reponer, que esto es una locura. Vamos a ver. Pues nada, me he traído esta crema. Cinco euros. Y me he traído, que me ha encantado, para poner en los cajones, de las toallas y todo eso, el jabón este a la banda. Ay, y está un olor. Y eso que no lleva ni esto despegado. Esto le despegaré una puntilla. Ay, qué olor más rica. Os lo aconsejo, eh. Esta es una olor, es a la banda. Estaban creo que a ochenta y cinco también. A ver, a cómo estaba. Las patatas al vapor me han costado veinticinco, perdón. No era uno con dieciséis, eran las otras patatas. Y el jabón a la banda, ochenta y cinco cada uno. Me he traído dos. Qué olor más rica. Qué olor más rica. Bueno, pues esto de mercadona. Y ahora vamos con Lidl. Del Lidl me he traído el paquete de hamburguesas reciente. De pa, de hamburguesas. Me he traído las nueces de California estas, que siempre repito porque están buenísimas. Me he traído también la pizza esta de jamón y queso. Y me he traído esta, que estaba de oferta a uno setenta y cinco, que es campo frío, pizza con salsa, barbacoa. Que estaba a uno setenta y cinco. Estaba como en lo de la oferta. Le he mirado la fecha, va bien. Digo, no sea que, lo que sé, se pase de fecha. Y ahora puedo trabajar también un paquete de huevos, de la L. Una bandeja de gambas de estas también, repito, porque me han gustado. La bandeja me ha costado cinco euros. Cinco euros me ha costado. Repito, con los premios de mis niños, de mis perritos. He comprado también un pack de estos de jamón, que van dos packs. Me he traído también una tarrina de helado para mi niña. Toma, mire ya, al congelador. Esto está ya, mira. Y, ¿qué más? Me he traído también los rollitos estos de primavera. Dos rollitos de primavera. Van dos. Es que son muy grandes. También aquí me he traído las hamburguesas de pernera. Y he repetido con, ya sabéis, con lo que me encanta a mí. Con las verduras estas, los snap de verduras. Dos bolsitas. Están, madre mía, qué bueno está este. Están buenísimos. Y me he traído también, ay, que se me han vaciado los, los estos, ¿cómo se llaman? Bueno, ahora mismo no me acuerdo, ya sabéis cómo son. No me acuerdo ahora mismo cómo se llaman. Y, ¿qué más, qué más? Tres botes de Coca-Cola, porque la única que le gusta es a mí, aquí en esta casa. Voy a coger otra bolsa. A ver. Me he traído un paquete de pan sin corteza, también, para hacer un pastel. Me he traído lonchas finas de pavo, también. Mi niña se ha echado un cóctel de estos de samba. Ven metiéndome cosas, mire ella. También me he traído esta mezcla de sofrito, para lo que queramos. En un momento que vayamos con muchas pizzas, lleva todas las verduras aquí, para echársela a lo que queramos. A lo que queramos. Mezcla de sofrito. También, me lo he traído de allí, del día. El queso este, Goura, que estaba, estaba a 40 céntimos, estaba de oferta. Este para pizzas. Un paquete de bolsa de la chura. Me he traído la pasta esta, clásica, de la cita. ¿Qué más? Un paquete de cerveza de esta, ya sabéis que siempre compro la misma, que es la que le gusta a mi Karin. Y también me he traído... ¡Oh, uh! Me he traído el té este, también para mire ella. Y nada, estas han sido las compras de hoy. Y nada, espero que os haya gustado, que si habéis visto algo nuevo, o habéis descubierto algo nuevo de lo que he comprado. Y si os ha gustado la compra, pues nada, me alegro y hasta el próximo vídeo. ¡Venga, chao! ¡Venga, chao! ¡Venga, chao! Gracias.